bienvenido gente a un nuevo vídeo vamos a decirle algunos errores que se cometieron el kbk para que tú no lo vayas a hacer no sé si recuerden a este jugador del time on key es el más fuerte del gremio tiene mucho la manía de hacerle pues realiza pequeños y también tiene esa manía de usar muchas alfombras usar en muchos aceleradores y otra cosa que él tiene es que si no llena el rally y si le llenan 1.5 1.7 lo envía así el rally entonces miran mucho al cabrón este cabrón es el líder de rally si yo por mi parte no con no confío mucho en ello una le tengo una confianza 60 por ciento y te lo vamos a decir como vaya el vídeo porque pues aquí hizo rally el chacorta un rival un poco más fuerte de 400 millones entonces dice no vamos a reforzarlo tengo tropas por acá para que todos puedan hacer puntos tampoco no sé tan egoísta y puedes enviar 100k hay bastantes jugadores va empezando el kbk algo por el estilo y quieran terminar rápido no irse a dormir o hacer otras cosas no entonces tienes que decidirte si el rally de allá o rally de acá y muchas veces se enojan los líderes rally porque que no les llena entonces también ellos tienen que ver a ver compa pues está haciendo rally que el web espera un ratito al momento de que se termine ese rally empiezo yo el otro pero también a muchas veces si no haces el rally rápido te pueden ganar ese objetivo lo vuelvo a repetir el time on kill lo que fuera hecho con ese rival que tenía la angela que se fue a la esquina muchos los que se van a la esquina usan estrategia para que tú la para que muchas veces yo le hago gastar aceleradores y al forma del rival y pues a nosotros lo van a hacer lo mismo porque cuando tienes ese poder puedes hacer una trampa en solo puedes una trampa rally no lo creo puedes tener las 34 millones y a veces no te vas a tener nada puede ser un castillo vacío que puedes guardar nada más en tu albergue puedes guardar en en un rally en una fortaleza o una agrupación mantiene entonces un castillo de aliado entonces no llenaba el time on king por eso amigo porque ya no pues está muy lejos ese wey y a mí por mi parte me vale madre yo grabo y digo lo que tengo que decir yo soy como un observador en este gremio no tengo mucha palabra de decirles lo único que puede decir es el superman y otro recuadro porque fue una fusión mientras entendiendo realmente hago vídeos y todo eso pero no me meto en esos problemas con problemas de estar peleados con el recuadro y decirle carnal está cometiendo este error que ellos mismos se den cuenta me entiendes ellos mismos vayan agarrando el rollo relativamente el time muy muy nuevo haciendo los rallies porque una vez me pasó de que hizo como te digo un fuerte que tenía como tres más de tres millones de tropas y el rival lo atacó con 2.3 2.4 y los y le sacó las tropas del fuerte entonces de ahí dije yo qué pedo este vato que qué talento se usa otra vez son eventos unitropo qué pedo para defenderlos los fuertes o qué show entonces muchos jugadores como dice el pensamiento dice ahí en el rally que quieren puntos entonces puede que digas tú no así tiene puntos es que no sabe realmente pero uno que ya tiene bastante tiempo que ya está sabe de estrategia sabe muy bien que esa estrategia que es bueno se la esquina es ponerse escudo de a huevo o guardar guardar las tropas pero también te puedes ver el cabrón para verle la falda del rival si tienes alguna cantidad de tropas entonces dije yo no puedo acelerar ya que le pase lo que pase pero no debe de hacer eso me entiendo de ver eso de que las alfombras pues primeramente dejar que pase el rally y va a pasar entonces se fue con la finta al time uno otro día un bonito de que tenía tropa en salud al alejandro ya la nubis entonces aquí va al rally de hecha corta como te digo y del time como viste cuenta faltan 55 minutos entonces no se veía de que le fueran a reforzar porque si tú tienes tropas arriba tienes si el si el enemigo tiene tropas lo van a ir a reforzar compa entonces primeramente líder real ya se ver dado cuenta en ese instante de que el bueno no ponía escudo no lo iban a reforzar entonces no una de las cosas usaba escudo se dejaba quemar guardó las tropas pues todos estos errores hay que hay que verlos no decirle a tus compañeros y uno que le dijo fue el superman dijo cancela time o le dice porque no va a ser hasta mucho acelerado no hizo gasta mucho aceleradores ya que por ejemplo yo tengo bastante aceleradores pero otros jugadores no les gusta gastar tanto así entonces es como un desperdicio parecen nuevos la verdad algunos así haciendo ese tipo de rallies de que no cancelan y pues ni modo a regresar las tropas y sale caro ahí te das cuenta estoy utilizando de este puta madre para ser porque no hacen caso dice superman estaba del líder y pues ya ves ni al superman le hacen caso carnal el superman que tiene mucho tiempo así como yo pues ya se la saben aunque esos güey estos guardan o esconden tropas o se pone escudo desde aquí trae 452 millones como te digo de alcha corta y pues y pues ahí está no está y como te digo usaron muchas alfombras allá con el otro jugador y aquí si valía la pena 455 que le matamos no le hizo mucho daño se me hizo raro que le hicieron tanto daño hecha corta pero ahí está no está las muertas que nos hubiera un poquito a nosotros y por el rival le movieron de 4 le dimos muchas de 4 y le movieron las de 1 permanecer rarísimo le he hecho ese daño el saco corta no sé si sea muy nuevo haciendo rallies la verdad se me hizo raro rarísimo y pues también tiene armaduras míticas loco y pueden empezar a nadar sólo los dos de su mismo reino y pues también ahí los 25 nuestro gremio para prestar relativamente lejos yo no podía hacer nada carnal de perdido agarrar unos puntitos ahí entonces así fue no se quedan 403 millones con le movieron muy poquitas tropas me hizo rarísimo y pues ya le dieron el solo entonces hay que ponerse abusado carnal yo de mi parte yo voy a seguir grabando si estos datos siguen haciendo esas cosas pues ya lo estamos viendo en los vídeos no estaría viendo yo no voy a justificar a nadie carnal si alguien comete un error en el gremio se dice si yo veo cosas y yo comete horreros también lo voy a decir así como cuando subo vídeos y pues ha sido hasta subiendo vídeos con cámara pero que les gusta este tipo de vídeos allí con la camarita pues hay que ponerse verga en cabe carrasa ya que pues pues muchos te pueden trollear no con las alfombras y si se gastaron bastantes bastantes carpetitas dice el superman pues gastando carpetas mamá me dice con 257 millones que tiene razón le fueron a don solo el time money pues de modo con pase pase y pues a buscar más objetivos como activo 8 corte le faltan como 16 minutos y pues ya vieron el vídeo no que fue el primer vídeo de que le pasó el bug del conejo de que no calculó bien el tiempo el web hace pero ya sabe raza de jesús aquí la y pues ya caña cas y ánimo raza nos vemos adiós